Hoy día nosotros nos vamos a las calles de la ciudad, ya está Rafa allí en contacto con nosotros. Rafa, ¿cómo va? ¿Buen mediodía? Buen mediodía y discutiendo con el Servicio Meteorológico. Me puse a discutir con dos Servicios Meteorológicos toda la mañana. Se decía parcial nublado, no sé dónde habrá visto parcial nublado, está encapotadísimo. No sé si no se largue el agua en cualquier momento. Pero bueno, fresca mañana, la verdad, sigue todavía a esta hora. Mire que ya estamos pasados el mediodía, tremendo. Pero bueno, vamos a la información, vamos a la información rapidito porque me dice la productora, tengo 30 segundos para vos, así que aprovechemos los 30 segundos. 30 segundos de fama, no. Sí, 30 segundos de fama, vamos con la información. El turismo. Claro, porque se lanzó, en Chile ya viene llevándose adelante el programa Movete por la Rioja, que explica un 50% de valor del pasaje ida y vuelta, siempre que saque el tramo ida y vuelta. Es decir, si hay alguien que viene de Buenos Aires a la Rioja, tiene que sacar Buenos Aires en la Rioja. La Rioja a Buenos Aires, en el periodo que puede ocupar, digamos, estar en la provincia, es con pasaje cerrado, no abierto. Y estas son algunas de las particularidades que tiene este programa. Pero nosotros hablamos con Juan Contreras, el director de promoción turística de la Secretaría de Turismo de la provincia, y nos comentaba los pormenores justamente de este Movete por la Rioja, que no solo son pasajes, ¿eh? Esa es la novedad porque yo tenía solo continuados pasajes, pero escuchen lo que nos contaba Juan Contreras, director de promoción turística de la Secretaría de Turismo. Dale. Juan Contreras, director de promoción turística de la provincia, contanos la implementación del Movete por la Rioja con descuentos para los pasajes. Tal cual, no tan solo para los pasajes, sino a través de ingresar a nuestra web, que es www.movete.laljoja.gov.ar, pueden encontrar actualmente tres beneficios. Un 3x2 en alojamientos, el descuento en pasajes de hasta el 50%, y la devolución del 50% de los gastos en tu viaje. Bien, esto de los pasajes, ¿cómo tiene que hacer el usuario o el interesado? Básicamente, toda la información está nuclear en la web. Si se desea gestionar ese descuento, lo que se debe hacer es ingresar a la página web, cargar un formulario para obtener ese código de descuento, y luego las mismas bases y condiciones lo establecen, que ya sea vía telefónica, vía WhatsApp o en boletería, poder comprar el pasaje con ese descuento. Los días martes y sábados, el valor es del 50%, mientras que el resto de los días de la semana, el descuento es del 25% en cada tramo. ¿Los tramos para cubrir, cuáles serían? Es desde cualquier punto de la Argentina hacia la Rioja. Las bases y condiciones también establecen que se debe comprar tanto el pasaje de ida, es decir, de arribo aquí a la Rioja, como el pasaje de regreso hacia su lugar de origen. ¿Digamos, se va a pagar por tramo el descuento o hay, comprando el ida y vuelta, en definitiva, que se va a implementar? Cada tramo se aplica el descuento, pero para poder acceder al mismo se deben comprar ambos tramos. Bien, ¿los medios de pagos? Todos los que tengan abiertos, la empresa, ya sea crédito, débito, transferencias, efectivo, todos los que manejen las empresas con las cuales estamos haciendo este acuerdo, que son Andesmar, Chevalier, Flecha Bus y Urquiza. Bien, ¿en cuanto al alojamiento, en todos los departamentos de la provincia va a ser aplicable este descuento? El descuento del 3x2 está en la web, ahí pueden ingresar y ver en qué departamentos hay alojamientos disponibles con esa oferta. Actualmente tenemos alrededor de 30 o 35 alojamientos que se han adherido a esta promoción, que no consiste en otra cosa que cada alojamiento complete un formulario, establezca sus bases y condiciones en su 3x2 y automáticamente se le da en la alta, en la web, para que pueda figurar su oferta disponible ahí. ¿Cuál es la expectativa que tiene la provincia en virtud del arribo ya casi a pocos días de las vacaciones de invierno? La verdad es que muy buenas, sabemos que es una temporada desde lo económico dura a afrontar, pero también creemos que la herramienta de Movete por la Rioja viene a ser muy útil en términos de poder organizar la oferta, de poder ponerla de manera digital a disposición de todo argentino o extranjero, y era decir a visitarnos. Sabemos también de la importancia que genera como aspecto motivador la presencia de un descuento o un beneficio económico, así que ávidos de poder esperar este inicio de temporada de la mejor manera. Bueno, ahí está lo que mencionaba Juan Concheras, hay que hacer también un par de aclaraciones, ¿no? Son solo 20 butacas... ¿20? De nuevo, Rafa, no sé, te escucho bien. No, te decía que hay que hacer la aclaración que son solo 20 butacas por cada unidad, es decir, completa el cupo y automáticamente empezás a pagar el valor que vale, valga la redundancia, porque ya obviamente está dentro de las bases y condiciones, por eso hay que hacerlo con mucho tiempo, hay que hacerlo con anticipación, sobre todo si pensás viajar, si tenés pensado viajar, ahora tenés que tener en cuenta también, por ejemplo, los estudiantes que estudian en la ULAR tienen el 50% más del 20% que ya tienen por ser estudiantes, con lo cual un pasaje les puede llegar a costar, sobre todo si quieren volver a su ciudad de origen para tomarse un descanso y después retornar a La Cioja, van a tener la posibilidad de hacerlo, aprovechando este momento por La Cioja también, esta promoción, van a tener casi un 70%. Está bueno también hacer la aclaración, ¿no? Martes y sábado, 50%, el gesto de los días opera solamente el 25%. ¿Cuánto sale un pasaje promedio para que tengan en cuenta? A ver. Para, más o menos ahí, oscila, digamos, en La Cioja, Buenos Aires, entre unos 68.000 y 92.000 pesos según el servicio, ¿no? Un tramo, nada más. Un tramo. Un tramo. Un tramo. Un tramo. Un tramo, Rafa, ¿no? Un tramo, nada más. El tramo, el tramo, por supuesto. Claro. Sí, digamos, por eso si vos tomás en cuenta, que vale más o menos, pongámosle 70.000 pesos y da 70.000 vueltas, que va a salir 70.000 pesos si lo compras martes y sábado, o sea, por la mitad vas a poder ir y volver a Buenos Aires, nada más y nada menos, así que la verdad que, bueno, hay que tener en cuenta estos datos que son importantes, por eso hay que ir por la empresa, hay que ir por Flecha Bus, hay que ir por Urquiza, Sierra de Córdoba, porque sería lo mismo, y el Chevalier, que hay que diferenciar, porque Chevalier tiene un servicio que es distinto, Chevalier tiene un servicio más conocido como el famoso que entra en todos los pueblos, tiene un nombre, creo que era caquinero, no se recuerdo bien ahora, pero bueno, va, viene, va, viene, va, viene. El lechero le llaman. El lechero, perdón, el lechero. Que se paren todos los pueblitos, todos los pueblitos. Claro, y después está, bueno, Urquiza y Cheja de Córdoba, que hacen servicios especiales, que tienen servicios directos, algunos con algunas, digamos, estaciones que sepan cumpliendo, algunas paradas, algunos destinos ahí intermedios, pero en definitiva, todos los servicios, aplica este descuento siempre que se haga en el marco del plan, en el momento de por la Rioja, que tenga fecha de ida y fecha de vuelta, ya sea para venir a la Rioja y volverse a su lugar de origen, o para hacerlo al jefe, y obviamente todo siempre con los medios de pago que cada empresa tenga, ¿no? Claro, bueno, y ahí sumo también, destaco lo de lo que decía de los alojamientos, ¿no? Entre 30 y 35. Claro, y además están, digamos, distribuidos en toda la provincia, y esto también es posible para aquellos que deseen hacer un tour durante las vacaciones de invierno en los distintos puntos que tiene la provincia, y también la devolución del 50% que ahí contaba Juan Contreras, indudablemente hay una fuerte apuesta del gobierno de la provincia para fomentar el turismo y reactivar de alguna manera la Rioja como punto de elección por parte de mucha gente que por ahí viendo esta promoción se puede lanzar a comprar estos pasajes que van a tener el jaitero entre el 50% y el 25% de descuento. Bien, genial. Buenísimo el dato. Ya noté varias cosas ahí, Rafa, para tener en cuenta. Gracias. Sí, hay que hacerse un viajecito. Con esos datos hay que hacerse un viajecito. Hay que hacerse, está. Sí, ya no tenemos excusa, ¿viste? Que decir, uh, pero somos muchos. Bueno, si son muchos, esta es la oportunidad. Claro, te conviene. Aparte con lo lindo que es el interior de nuestra provincia, ¿cómo no ir a conocerla? Sí, muchos lugares para conocer. Pero ojo que no solamente es al interior de la provincia, imagínense que Anto se quiere ir, no sé, a Jujuy. Me gusta. O tiene, no sé, un pariente en Tucumán hace el ida y vuelta por el 50%, o sea, claro. Está buena la promo. Está interesante, sí, sí, absolutamente. Gracias, Rafa. Chau, chau, hasta mañana. Ahí la bocina de fondo. 12.45. Juan Romero, ¿cómo le va? ¿Está muy abrigado o no? Sí. ¿Está frío? Bastante frío. No, no concuerdo con la gente que está, dice que está lindo el clima. Yo me tengo que varar.